Y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Solamente me importas tú Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú Y tú, y tú, y nadie más que tú Olos negros, piel canela, que me llega a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú Y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Amor, lo nuestro solo fue casualidad Por el mismo o el mismo o el mal No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú dirás que yo me quiero aquí Lloverá y ya no seré tuya Cereza bajo la lluvia Y fallaré por ti No sé si brillan las estrellas Pero yo me encuentro en que brillan las Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No tengo nada No me queda más que mi dolor No me queda más que mi dolor Puede su envidio al mal que tiene el agua Y al amanecer que tiene el sol Nada soy sin nada Solo es feliz sin su amor No me queda no es día No me queda más que mi dolor Y yo quiero escucharla Si no le escuchas tú ¡Gracias! Música Música Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que aromento Te vas a quitar la vida si le voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo A pesar de lo mucho que te amé Me puedo tu querer Se me olvidó tu nombre En vano te espilaron por mi mente Aquellas a quien diera mi querer Más fue inútil, no pude recordarte Solo que te quise alguna vez Y dice, qué raro Ayer te vi pasar Y al quererte llamar Estabas en el cielo cantando karaoke Música Sufriré por ti Quédate de ti, quedate de ti, quedate de ti. Qué celoso salió tu mar, ese hombre que vive contigo, me prohíbe que me hables de tú, mucho menos que seamos sabidos, si supiera que ayer me decías, para ahorita tiempo al oído. Sin embargo, no creo entender, lo comprendo y está resentido, a mis, me imagino que ya se enteró, de que ayer fuimos dos más que amigos, y que el día de primero a la gloria, tú lo hiciste abrazada contigo. ¡Ven, sí, ya! Lo sé, lo sé, lo entiendo muy bien, eres tu padre y tendrás que cuidarte, nunca tuvo mujer como tú. En el tiempo que actúa por antes, él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser su ayudante. Y no quiero porque no te vas, sino porque no te has ido, cargantela.